Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después del partidazo de Champions contra el Inter y sobre todo de la exhibición de Arthur Melo ¡Qué delicia verlo jugar! ¡Qué lujo! No tengo ninguna duda que dentro de muy pocos años va a ser el mejor centrocampista del mundo y si no, tiempo al tiempo Vuelve el clásico este domingo en el Camp Nou durante nuestra afición a las 4 y cuarto hora española contra Real Madrid Un clásico un poco descafeinado Como todos sabemos, con la mala suerte de la lesión de Messi no vamos a poder ver, esta vez, a Messi humillando a Real Madrid Pero bueno, yo creo que tenemos equipo para poder humillarles igual y vamos a dedicarle una victoria amplia ¿Cómo va a jugar Valverde? ¿Qué prácticamente va a tener? ¿Seguirá apostando por los mismos jugadores? ¿Seguirá apostando por el mismo sistema que hemos jugado contra el Inter? Todo indica que va a ser más o menos el mismo planteamiento y los mismos jugadores Simplemente un cambio Va a tener un cambio solo Y ahora vamos con la alineación que va a destrozar a Real Madrid En la portería estará Ter Stegen De lateral derecho va a cambiar En vez de que juegue Sergio Roberto Va a jugar Semedo por muchas razones Por Marcelo, que aunque en el defensa es un coladero Pero en el ataque va bien Y sobre todo, Sibail cambia de extremo izquierdo Entonces, Semedo va a estar de lateral derecho Yo creo que últimamente lo está haciendo muy bien No hay ningún problema Parejas centrales estarán Piqué Lenglet Vamos a empezar también a Lenglet Que ha jugado un partidazo contra el Inter A mí me está gustando mucho ese central Y va a ser un pedazo central No tengo ninguna duda Lateral izquierdo estará Jordi Alba Como siempre, que está como una moto Pivote defensivo estará Busqued En el centro del campo estará Rakitic Acompañado de Arthur ¡Qué jugadorazo! Rafinha volverá a ser titular, como es lógico Con el partidazo que ha hecho contra el Inter Estará como extremo izquierdo Perdón, como extremo derecho Y a veces bajará al centro del campo Si Valverde cambia al 4-4-2 Porque vamos a jugar con dos sistemas Depende de cómo está el partido Podemos jugar con el 4-3-3 O el 4-4-2 Coutinho estará como extremo izquierdo Y en la punta estará Luis Suárez Que está volviendo a ser el de antes Un pedazo delantero Sin duda, para mí el mejor delantero del mundo Hombre, yo creo que con esta alineación Aunque con la mala suerte de no tener a Messi Yo creo que con el partidazo que hemos hecho contra el Inter Y como está el Madrid Que está hecho polvo Yo creo que este equipo Va a poder ganar a Real Madrid Y con un resultado amplio Y yo voy a decir un pronóstico Un pronóstico, yo pienso sinceramente Que vamos a ganar por 4 goles a 1 Y vamos a dedicar la victoria A Don Leo Messi El mejor jugador de la historia Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo